La gran falta que tiene Venezuela, la gran culpa la tienen los partidos políticos, por la trágica historia de que no ha habido oposición en Venezuela, por la concupancia, por la asociación tácita en que han estado siempre siendo cómplices de todos los gobiernos unos detrás de otros. Bueno, si el país hubiera tenido unos partidos políticos de oposición que hubieran llenado el papel crítico, el papel vigilante de una oposición para impedir que se hicieran las cosas que se hicieron, todas estas monstruosidades que se hicieron en materia financiera, que las conocías de todo el mundo no se han podido hacer, si hubiera habido un partido de oposición en el Congreso delatando esto y anunciando esto. Si en este momento, por un azar infortunado del destino, los precios del petróleo bajaran de una manera importante en el mercado mundial, Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional, aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas. Arturo Uslar Pietri nace en Caracas el 16 de mayo de 1906, hijo de Arturo Uslar Santa María, quien era sobrino-nieto del presidente número 9 de la República de Venezuela, el general Carlos Sublet, y también bisnieto del general Johan von Uslar, quien fuera un oficial comandante de la Guardia de Granaderos de Simón Bolívar, su madre Elena Pietri Paul, quien fuera hija del médico y general Juan Pietri, amigo personal del dictador Juan Vicente Gómez, y quien estuvo entre quienes impulsaron a actuar a Gómez en contra de Cipriano Castro en 1908. Juan Pietri formó parte del gobierno de Gómez como ministro de Hacienda y vicepresidente de la República hasta su fallecimiento en el año 1911. Quizás todo este árbol genealógico podría explicar en cierto modo la actitud de Arturo Uslar Pietri en el devenir de sus próximos años. Los primeros años del joven Uslar Pietri transcurrieron en Caracas, donde cursó estudios en la Escuela de Primeras Letras, Escuela Unitaria Alejandro Alvarado, y luego en el Colegio de los Padres Franceses. En el año 1916, la familia Uslar Pietri se instala en Cagua. A pocos meses, su padre había sido nombrado jefe civil del pueblo. Luego de allí, se trasladan a la ciudad aragüeña de Maracay, donde se concentraba el mayor poderío político y militar de Venezuela, ya que allí residía el general Juan Vicente Gómez. Pietri culmina sus estudios primarios en el Colegio Federal Felipe Guevara Rojas en el año 1919, y en el año 1923, cursa su último año de secundaria en el Liceo San José de la ciudad de Los Teques, Estado Miranda. En junio de 1923, aparece su primer cuento, titulado El silencio del desierto, en la revista Billiken. Ya en octubre de ese mismo año, retorna a la ciudad de Caracas, para estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la Escuela de Ciencias Políticas. Ya estando dentro de la universidad, comienza a formar parte, de manera muy intensa, de las diversas actividades del Centro de Estudiantes, así como llegar a formar parte de la Federación de Estudiantes de Venezuela. Estando en el campus, dicta sus primeras conferencias, y publica sus cuentos en la revista de la Universidad. El 29 de julio de 1929, recibe el título de Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, y para el año siguiente, publica su primer libro de cuentos, titulado Barrabás y los otros relatos. Ya durante la década de los años 30, Arturo Uslar Pietri era considerado como uno de los precursores del realismo mágico en Venezuela. En el año 1936, Uslar Pietri se volvió muy activo en el debate político venezolano, tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez. Ya para 1939, con 33 años, se casa con Isabel Brown Kerdel, con quien procrea dos hijos, los cuales llevarían los nombres de Arturo y Federico Uslar Brown. Es en ese mismo año, 1939, cuando entra al ruedo político. El general Eleazar López Contreras lo llama para que forme parte de su gabinete como ministro de Educación. Ese cargo lo desempeñaría hasta el 4 de mayo de 1941. Entre el 5 de mayo de 1941 hasta el 18 de octubre de 1945, durante el gobierno de Isaías Medina Angarita, Uslar Pietri, durante esos años desempeñaría los cargos de secretario de la presidencia, ministro de Hacienda y ministro de Relaciones Interiores. Pero el 18 de octubre de 1945, Medina Angarita fue derrocado por un golpe cívico-militar. Golpe de Estado, al cual se le quiso dar un sentido de revolución, y en el cual estarían involucrados los políticos Rómulo Betancur, Raúl Leone, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Prieto Figueroa. En complicidad con los militares de graduación inmediata, Mario Vargas, Carlos Delgado Chalbot, Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez. La Junta de Gobierno, presidida por Rómulo Betancur, pone en prisión a los funcionarios medinistas, llamados así en alusión al presidente Isaías Medina Angarita. Entre los presos se encuentra Arturo Úslar Pietri, quien comparte celda con el general Eleazar López Contreras. Úslar Pietri, López Contreras y el ahora expresidente Isaías Medina Angarita, fueron enviados al exilio a Estados Unidos. Durante su ausencia del país, a Pietri se le acusa de haberse apropiado indebidamente de la cantidad de 1.400.000 bolívares. Dicha medida fue adoptada por un jurado de responsabilidad civil y administrativa, que gozaba de poderes extraordinarios otorgados por la Junta Revolucionaria de Gobierno. En julio de 1950, regresa a Caracas y se integra en la docencia superior en la Universidad Central de Venezuela y en el Instituto Pedagógico Nacional. El 25 de noviembre de 1953, inicia su programa Valores Humanos en Radio Caracas Televisión. Amigos Invisibles, el proceso de la colonización de la América Española coincide con uno de los momentos más dramáticos e importantes de transformación de la mentalidad del hombre en Europa. En el año 1958, luego de la caída del general Marcos Pérez Jiménez, Arturo Uslar Pietri es electo como senador por el Distrito Federal por el voto lista del partido URD Unión Republicana Democrática. Para las elecciones generales del año 1963, Uslar Pietri presenta su candidatura presidencial. Apoyado por el partido Comité Independiente Pro Frente Nacional, es derrotado por el candidato de Acción Democrática Raúl Leóni. Después de la derrota, siguió activo como senador. En mayo de 1964, en un contexto político agitado, propone al presidente electo Raúl Leóni la formación de un gobierno de amplia base, del cual el Frente Nacional Democrático forma parte hasta marzo de 1966, cuando se retira por divergencias en la conducción de las políticas del gobierno. Es entonces, como para el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, Uslar Pietri encabezó el grupo de los notables, los cuales eran un grupo de intelectuales que propusieron la implementación de varias reformas políticas. El grupo posteriormente exigiría la implementación de sus propuestas, demandaría la renuncia o destitución del presidente Pérez, así como la crítica a otras instituciones del estado. Durante los años 90 y 91, Uslar Pietri venía alertando en los diferentes programas de televisión sobre la posibilidad de un golpe de estado. Un año más tarde se comprobaría que las predicciones de Uslar Pietri no estaban tan alejadas de la realidad. Los compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. ¿Qué planteamientos le hicieron, ministro, que el país quiere saber? Hicieron planteamientos de otro orden, fundamentalmente de que no se sentían realmente satisfechos en la forma en que estaba transcurriendo la historia. Totalmente la situación en el país, en donde comienza a reinar de nuevo la tranquilidad y la paz. Le hago un llamado al pueblo venezolano a mantener el orden y la confianza en el sistema democrático, en la institucionalidad de las fuerzas armadas y en las autoridades legítimamente constituidas. El creador de la célebre frase Sembrar el petróleo, el escritor de las lanzas coloradas De el camino hacia el dorado, El célebre escritor de más de 20 obras literarias, 4 obras teatrales, de más de 45 ensayos, de magistrales poemas como Manoa, merecedor de más de 25 condecoraciones y distinciones, reconocido con más de 16 premiaciones nacionales e internacionales. El abogado, humorista, periodista, productor de televisión, diplomático y político, Arturo Uslar Pietri, el 26 de febrero del año 2001, a los 94 años de edad, fallece en la ciudad de Caracas. El abogado, humorista, periodista, 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 periodista Amén. Amén. Amén.